¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! Navegas por alta mar buscando milagros Y aunque no quieres luchar tu destino es peligro Es el precio del valor, combatir al más fruto Defender a tu amor, que es Mariana la mejor Eres tigre, marinero, que se enfrenta Y que lucha con el poder del mar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El caja tiene ya su castigo ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El perro de los breos bandidos es un calamar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El caja tiene ya su castigo ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El perro de los breos bandidos es un calamar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El caja tiene ya su castigo ¡Canto Blanco! El perro de los breos bandidos es un calamar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! Todo el mundo preparado Que la hora ya ha sonado Y entre olas ha llegado Nuestro héroe Sando Cal ¡Canto Blanco! El tigre, marinero, que se enfrenta Y que lucha contra el poder del mar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El caja tiene ya su castigo ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El perro de los breos bandidos es un calamar ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El caja tiene ya su castigo ¡Canto Blanco! ¡Canto Blanco! El perro de los breos bandidos es un calamar ¡Sando Cal! ¡Sando Cal! El caja tiene ya su castigo ¡Sando Cal! ¡Sando Cal! El terror de los feos sandillos es más El terror de los feos sandillos es más El terror de los feos sandillos es más ¡Sando Cal!